En mis brazos tu respiración, cierro los ojos, escucho tu voz Llevas el ritmo de mi corazón, amando en silencio con nuestra canción El universo nos ve girar en un abrazo sin finalizar Cariño, yo soy tu gran secreto, dices que el mundo no está listo Por eso, al oído te prometo mi amor, contigo el cielo es un concierto Como bailamos bajo las estrellas, sabes que juntos creamos chispas Get away, al locaste, dead, and all the more En la vista somos fuego y pasión, cada paso cuenta nuestra emoción Sueño despierto en esta locura, contigo volando no hay atadura Entre luces y sombras brillamos, somos dos almas, no nos soltamos Cabecando en la inmensidad con cada nota, una realidad en este sueño Tú eres mi verdad, bailamos juntos la eternidad en la pista Tú y yo el destino, con la música, sellamos el camino Una realidad en la vida, bailamos juntos la vida, estais a la pista Yo eres mi verdad, bailamos juntos la vida, alfido la vida, desempien różnych la vida de la carenμα 2 de mi pienso, la fuerza facilidad en la vida, alegr---- Inherida, bailamos juntos la simple nota, la fuerza, que el destino esta ends ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!